Nuestra próxima invitada en la M es una mujer apasionada por el buen periodismo. Sus controversiales columnas la han llevado a mostrar un trabajo periodístico al que considera en honor a la verdad. Hola, soy Katia Ospino. Con nosotros la periodista y columnista Katia Salén Ospino. Levan se han intentado meterse en mi vida personal al punto que me tienen inventaria la pepita.